Miren como estoy ya señores, los lentes puestos, el teléfono en el bolsillo y el estuche de los lentes, porque esto se acabó. Gracias por habernos permitido acompañarlos durante este rato, que el Dios de su vez me los cuide y acompañe mucho, nos volvemos a creer aquí, a la U. EBTV, a nombre de Tianlong, el mejor restaurante chino de Florida en el 8726 Northwest, 25 calle Endoral. Car Mix, en la calle 14 Río Abajo, a 100 metros de Vía España en Panamá, para un diagnóstico acertado y honesto de tu vehículo. America Cell, con los mejores precios en accesorios para tu teléfono, 4297 del Northwest, 107 Avenida Endoral. Sumicel Outlet, dentro de Don Pan, el Doral, con los mejores precios en teléfonos desbloqueados. Potero Dental Centers, ubicado en Coral Gables, Hayalía, West Kendall, Country Walk, Homestead y Weston. Llámanos al 305-258-9838. Pistolín para limpieza total. Pistolín que hace feliz a tu nariz. Italy Blue Auto Sales, para que compres tu carro desde Venezuela y por WhatsApp. CarAKE inquiet donít app. Car Arellía, Estados Unidos, G hairdo,德 симurrectionista, para que compres tu Apple Aдаxas لوиц Sou водos. Panamáse bastante. Comunctante, Coinó